CWA repercusión, me encuentro con Ceuxis, obviamente pues perdiste la semana pasada en aniversario del campeonato mundial femenino de CWA ante Roxy, esta noche también fuiste derrotada en esta ocasión por Raven Mary. ¿Qué te puedo decir? La verdad es que nunca creí que esa novata pudiera derrotarme, pero bueno, a veces se pierde, a veces se gana, desgraciadamente o afortunadamente para ella me pudo ganar, pero pronto estaremos de nuevo acá y vamos a ver de qué cuero sale más Correa. Estuviste una semana completa aquí en Puerto Rico, viviste muchas cosas en la Isla del Encanto, cuéntanos qué te pareció esta semana aquí. Bueno, siempre que vengo casi trato de quedarme como un tiempo, realmente estuvo súper padre, súper increíble, amo esta isla, amo a la gente de la isla y pues bueno, si puedo seguir haciéndolo estaré por aquí pronto. Muy bien, ¿qué es lo próximo para la carrera de Ceuxis en México, Estados Unidos? Bueno, yo lo había dicho, ¿no? Yo creo que Ceuxis ya es una luchadora internacional, entonces ahora lo que yo espero es Consejo Mundial de Lucha Libre regresar pronto y de ahí seguir yendo a diferentes países, Japón, Estados Unidos, Inglaterra, donde sea, el Puerto Rican Power seguirá siendo presente. Te enfrentaste a varios de los talentos femeninos puertorriqueños que están desarrollándose actualmente. ¿Tu opinión sobre ellas? Vuelvo a lo mismo, yo creo que hay todavía muchas cosas que trabajar en el ambiente luchístico femenino, pero bueno, creo que van por buen camino seguir trabajando en gimnasio, seguir trabajando en empresas, pero sobre todo, si realmente las chicas aman y respetan este deporte, se sigan preparando día con día en el gimnasio. Muy bien, ¿algún mensaje final? ¿Querías brindar a la fanaticada o a cualquier persona que te ve en Contralona? Ya sabes, dar a la fanaticada por mis redes sociales, Ceuxis Lucero en Twitter e Instagram y Facebook. Así que cualquier cosa, ahí estamos.